La elección interna del PRI gana Alejandro Moreno, no es ninguna novedad, la pregunta es, ¿es el que necesita el PRI? Bueno, lo que pasa es que el PRI quedó deshecho prácticamente en las elecciones de 2018 con 14 diputados, senadores en la Cámara Alta y 47 diputados en la Cámara Baja de 500 y en la otra de 14 de 128, entonces quedó en los huesos, además perdió dos gobernaturas y tiene serios problemas financieros, es decir, el PRI está pasando por la peor crisis de su historia y eso no dicho por mí, sino dicho por sus propios dirigentes y militantes, ¿era el más idóneo? No, no creo que fuera el más idóneo por una razón muy sencilla, hay que ver las tres etapas por las que ha pasado el PRI. El PRI fue partido gobernante de 1928 a 2000 y después también de 2012 a 2018. Fue partido de oposición de 2000 a 2012, pero el lunes, después de las elecciones que fueron el domingo, pasó a ser partido satélite. ¿En qué sentido? En que está tan debilitado que fue absorbido prácticamente o tiene que depender de Morena, cosa que no había sucedido en anteriores. Cuando fue partido de oposición frente al PAN, se le plantó al PAN y con una serie de condiciones y con una serie de negociaciones al tú por tú. Ahora no, ahora está subordinado y tiene que estar subordinado a Morena para poder sobrevivir. A ver, pero ¿no han estado todos los partidos subordinados a la hegemonía del poder en México? Cuando estuvo, yo recuerdo, cuando estuvo el PAN en el poder, los peristas todos se alinearon con Calderón o con Fox en su momento y luego con Calderón. A ver, eso es bien interesante porque la hegemonía significa que el partido puede gobernar por sí solo y así lo hizo el PRI hasta 1997. En 1997, que pierde la mayoría, tiene que negociar. Entonces, esa negociación puede ser de subordinación o de equilibrios. Entonces, el PAN en su momento le dictó condiciones al propio Salinas, por ejemplo, en 89, cuando le dijo, tú no puedes hacer reformas constitucionales porque no tienes la mayoría calificada. Entonces, hizo que institucionalizara al IFE, que se creó el IFE. O sea, le estableció condiciones. Cuando un partido de oposición puede fijarle condiciones al partido oficial, ahí ya se habla no de subordinación, sino de una negociación o de un co-gobierno. Y en este momento el PRI no le ha establecido condiciones. No, no le puede establecer condiciones porque es un partido tan debilitado que más bien para poder sobrevivir se tiene que alinear a lo que diga López Obrador. ¿Qué futuro tiene ante esta situación el PRI? Yo la veo un futuro muy sombrío en el sentido de que López Obrador no es un hombre de negociación, sino de imposición. Entonces, ese es un primer carácter. La otra cuestión es que está tan debilitado el PRI que necesita sobrevivir financieramente. Tiene un déficit que nunca lo había tenido económico. Tiene 12 gobernadores. Ahorita Alito está con licencia por ser gobernador de Campeche. Antes de eso tenía 12 gobernadores. Hoy hay un interino y son 11 gobernadores más el interino. Todavía tiene la mayoría de las gobernaturas en el país. Sin embargo, con los superdelegados, la verdad es que estos se han convertido en virreyes desde el centro y le dictan condiciones a los gobernadores. Entonces, la CONAGO que sí fue un contrapeso tiende a estar subordinada. ¿Cuál es el futuro del PRI? El futuro del PRI para rehacerse tendría que recuperarse a partir de políticos de amplia experiencia y dictarle condiciones ya no solamente a López Obrador, sino a Alito. Porque Alito seguramente va a querer subordinar todo el PRI a el gobierno de López Obrador. Pero en la Cámara de Senadores hay políticos de mucha experiencia como Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Tiene Alejandro Moreno la capacidad de contener a todos estos grupos? No. ¿Por qué entonces no le pudieron ganar? Por una razón muy sencilla. Porque hubo cargada. Entonces, la cargada en el PRI, que antes la hacía para ganar a otros partidos, ahora la utilizó para apoyar a Alito con el respaldo, la venia de López Obrador. Entonces, esos políticos que están en el Senado manejan ciertos recursos y ciertos grupos, pero no al grado de definir toda la estructura del PRI. Ese es el problema. A ver, yo no conozco, doctor Fran Santillán, un solo gobernador que le haya dicho no al PRI cuando había gobernadores del PAN y del PRD. No conozco a ningún gobernador del PAN y del PRI cuando el PAN, perdón, del PRD y del PRI cuando el PAN estaba en el poder presidencial. Y hoy no conozco a ninguno que le haya dicho, sea del PRI y del partido que se quiera, que le ha dicho no a López Obrador. Claudia Pavlovich le dijo no a Alito, fue la única que no firmó el manifiesto. No, pero me refiero, no le han dicho que no al presidente. Ah, claro. Bueno, por supuesto. Si tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, sí. Por una razón muy sencilla, porque hay una centralización presupuestal y los gobernadores dependen de el dinero que les dé la federación. Uno de los candidatos del PRI a la presidencia, el oaxaqueño, cuando fue gobernador de Oaxaca. Sí. Pues estuvo verdaderamente sometido a Vicente Fox. Así es. Y nuestro sistema, a diferencia del norteamericano y del brasileño, en Estados Unidos, por ejemplo, los gobernadores le pueden decir no al presidente, incluso de su propio partido. En Estados Unidos, gobernadores republicanos se le ponen al tú por tú al presidente Trump, siendo republicanos. En México es tal estructura centralista que en cuanto llega el presidente, como es el que controla el dinero, pues controla el poder. ¿Tiene la posibilidad, López Obrador, de quitar gobernadores? No de quitar, pero sí de influir en el devenir político en los estados. ¿Por qué? Hay una cosa bien importante que nuestro auditorio debe saber y tomar en consideración. Ganaron la presidencia de la República en 2018, pero también ganaron 19 legislaturas. Congresos locales. Congresos locales. Eso es muy importante porque para hacer reformas constitucionales se necesita al constituyente permanente, que es el constituyente permanente que se aprueban por dos terceras partes en la Cámara de Diputados, las iniciativas, sea del legislativo, sea del ejecutivo y la mayoría de los congresos locales. Y tenemos 32 congresos locales, entonces la mayoría son 17. Ellos tienen 19. A ver, doctor, por último, se nos está terminando el tiempo. Sí. Desde el tiempo de Lázaro Cárdenas al gobierno de Enrique Peña. Sí. Fueron quitados casi 50 gobernadores desde el centro. Así es. Así es. López Obrador tiene la tentación. Por ahora no, porque todos están quietecitos. Es decir, saben que su vida, su estancia, su presencia depende del presidente de la República y la primera ley en política es sobrevivir y ninguno se le va a poner al brinco si el presidente ha dado muestras de ser tan autoritario, tan beligerante y tan de mecha corta como lo es López Obrador.